En Barcelona En Barcelona En Barcelona Ya se han bullido entre el agua Para bailar con Marina Ya se han bullido entre el pozo Para guarachar con Marina Cuando saqué la cabeza Marina estaba bailando Ay, imagínalo Ay, marina Pero qué hermosa está Ay, marina Pero que vente vamos a bailar Ay, marina A la orillita del río Marino Vamos a guarachar Ay, marina Y marina Y marina ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!